Tenemos por aquí, por la habitación del Acme Hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto Hijo de la perra madre, bastardo, brother Que he generado Este tipo Bien, 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 somos el asesino junto con Ñan Junto con Ñan, esto se aprende, se aprende, esto se ha descontrolado A ver cómo va aquí, es que la vaina está viendo bien, ok Somos con, Víctor está aquí Vamos a, supuestamente vamos a hacer tareas por acá Y vamos a ver quiénes nos Mira, ya encontraron a uno, ya, ya Ñan mató a uno, Ñan Vamos a hacer el reporte Es el mojón Es el mojón porque el patrón, yo lo vi que se quedó cerca en la vaina allá arriba Con el nougat, dígalo, con el nougat, dígalo Con el nougat Fue con el nougat, no con el mar Sí, sí, el mojón ¿Estás seguro de eso? Con cabeza Es huevo Mierda, se escribió huevo con G Mala tuya Marico, y el que lo está defendiendo es L Sí, sí, sí Yo voy a votar por el marrón 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 Marico, porque es que yo cuando me fui Se quedó el verde, FK Y yo dije, coño, fue una técnica Si no es el tomón, me voy a votar por ti, ¿no? No, no, no Anda muy insistente, anda muy insistente Ah, a ver No, hermano Julio Estaba con Wi-Fi Que yo pensé que me iban a matar Ah, bueno, ahí está Yo apenas llegué a mi chino Y encontré el cabrón Yo estaba bajando y encontré el cuerpo Oye, por el mojón, vale Yo no estaba haciendo nada Si te subí el listo Yo también acabo de entrar Qué raro que me llegué Sin fundamento Súbete, huevón Marico, es que el verde Ah, ya va, Víctor Díaz, que acabo de llegar Y el verde estaba hecho Sí, sí Ojito 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 Ay, ay, marido Bueno, ya yo voté Ya yo voté Ya yo voté Falta que el marrón bote Naranja, confíen Sí, huevón Sí, huevón Es que falta es él Falta él Ahí está No, no, no Yo quiero que el chino Tiene que ser él Tiene que ser él No fue él Es Gómez Es Gómez Es Gómez Esta gente Marico, esta gente Ya no se la comió Eso fue un asesinato Pero bello Bello No vamos a matar Gómez Porque la idea es decir Que Gómez fue Que Gómez fue Entonces no podemos Mata a Gómez Allá está arriba Está Alex Que está solo Bien, 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 bien Ustedes son una mierda en este juego Se los voy diciendo de una vez Marico No, 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 no Seguimos Man, es que matamos aquí Faltan 10 segundos para poder matar a la gente Vamos a ver qué es lo que es Seborgeny y tal... Ah, es que viene con... Viene con... Con este marico Entrar por aquí arriba A ver si alguien se llega Me voy a esconder Va a venir alguien a hacer misión Ay, va a venir Ñan No se va a acercar No hay nadie Wuuu Este marico me vio... Me vio... Me vio... Me vio... Me vio... ¿Qué hace cupón? No te reporta Pero lo hago después Vamos a ver Vamos a ver si lo puedo matar Mátalo por huevo Es mi equipo Pero mátalo Pero no reportan ¿Por qué no te reportan? ¿Por qué no te reportan? Pero nadie te reporta el cuerpo No ganas a nadie Vas matando Anda para el cuarto Yo quiero que alguien me explique No... Yo quiero que alguien me explique Escucha Escucha la vaina Yo dije Ñan En ese cuarto Entraste tú Yo salgo Y cuando vuelvo a entrar Están muertos Explícame Te voy a explicar por qué fue Julio Julio marico En toda la vaina eléctrica Perseguí se fue la colla Y yo... Si No vale Pero coño Fue Julio Chamo Yo no fui Marico o sea El carajo fue a la vaina eléctrica Salió y se volvió a entrar ¿Para qué tú vas a volver a dar dos veces? Ya tú supuestamente lo hiciste dos veces Por eso fue que dije Me van a matar Y cuando dije me van a matar Te devolviste desgraciado No, no, no Fuiste tú, men Fuiste tú O sea, yo de... Yo dejo a Ñan, brother En la habitación Entras tú Y yo vuelvo a entrar Y está él muerto No Es en serio, de verdad Yo voté por... Yo voté por ti Yo voté por ti Porque tú no vas a... Nadie entra dos veces A la verga eléctrica Sí, güey Fuera... Fuera aquí Son unos estúpidos Malditos ¿Entonces quién lo mató? ¿Entonces quién lo mató? ¿Entonces quién lo mató? Tapegato no fue este marico Ya la madre Este maldito no es serio Gómez está ahí en la sala Yo ponerme aquí como si estuvieras en tu tarea ¿Sabes qué? Yo me pongo aquí y se activa No, no se activa Ah, aquí en comunicaciones es donde uno ve la cosa, ¿no? Creo No me acuerdo Vamos a ver ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó, amiguito? Vamos a ver qué es lo que es Es si logramos matar primero los que no son de... de la vaina esta Estarános aquí Tú sabes, para... para no levantar sospechas, eh La habitación y buscamos a alguien que esté solo... Ese Te encontraron un cuerpo ¿Qué es lo que? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sapoigatte ¿Quén se llama? ¿Quién se llama? ¿Vóldemore? Vamos a escribir, vamos al chat porque como... No somos los únicos aquí Ah, la mató en la cara, ¿no? GG ¿A quién? ¿A quién moto? ¿A quién moto? Está diciendo que es celeste, güey Bueno Celeste, ¿qué es celeste? Ah, mira, todo lo día ya Ferga Bueno, será Será, pues Tiene que ser porque voto por él Tiene que ser porque voto por él Voto por el naranja Tiene que ser ese Cierra 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 Si lo mató en la cara, ¿tú me dices? No, pues Si lo matan en la cara No hay como defenderlo O sea, yo lo voto también porque yo tengo que sobrevivir Obviamente Es como que estamos haciendo la tarea. El marrón. ¿Pero qué? ¿Lo viste? Si, lo vi. El marrón entonces. Listo, listo. Era él, era él. No, no era él. No era él porque se salió. Asco. Maldita sea él. Increíble esa mierda. Ajá, pero ¿y se salió, men? ¿Por quién votó? Los cuerdos, los cuerdos, ¿no? Sí, pero ¿se salió o no era? Ah, ¿se salió? Sí, por él no se puede votar. Ajá, si no es porque... Este tipo. Ya no puedo votar porque se salió y yo no había votado. Perdón, ¿será que le doy a esquip? Sí, sí. Esquipeé. Jacqueline también esquipeó. Vamos a ver. ¿El bicho se salió? Marico, es alguien que tiene los cuerdos, ¿no? ¿Qué miedo? Marico, ¿qué tal? ¿A ver entonces? Jai Gómez. Jai Gómez. Jai Gómez. Jai Gómez. No puedo votar, no puedo votar. Espera. Jajajaja. El bicho, el bicho no... Bueno, si... Si nos metemos aquí en Navigation y llega alguien. Así que como que estuviera haciendo la misión. Ya tengo la vaina de Kill, el cooldown. No puedo matar. Tengo que jugármela bien porque estoy yo solo. Yo puedo sabotear las cosas, ¿verdad que sí? A ver. Vamos a ver. A ver qué tal. Por aquí sí se prende algo. No encuentro a nadie, loco. A ver. Vamos a reportar. Encontré el naranja. ¿Qué? Es Julio. Es Julio. ¿Yo? Échame el cuento. Pero no, no, no. Describe, describe tu vaina. O sea, especifica. Dale, tú tienes que ser tu buen. Porque... Ahí estaba el marroncito. Y pasaste tú también. Entonces... Si ahorita estás reportando tu... Yo creo que eres tú. Hablándote claro. El mejeo. Nos hizo reportar. Nos hizo. Pero al parecer nos hizo desvaneado. Hijo, yo voy a votar por usted o yo. Usted no me jode a mí. Claro que eres tú. Claro que eres tú. Claro que eres tú. Claro que eres. Uuuuuh. Jajaja. No, no. Jajaja. 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 Pero si, la pensaste bien. La pensaste bien. La pensaste bien. Si, no te acuerdas. No te acuerdas. Jome. No te acuerdas. Julio. Yo he escuchado Julio. Siento que yo voy a morir. No sé por qué. ¿No te acuerdas? El Julio me pasó por un lado. Entonces después, pero casualidad el marrón salado. O sea, el maruzano estaba en la auto y yo, y no te reforzaba, weón. Esta gente es más arrecha, no hay que dicen. No, no, tapó el amarillo. Aprovecha, weón, si quieres, tapó el amarillo. Es que yo dije, yo dije, hágase a ti casado, y yo siento el agro amarillo, yo, hágase todo puro, siento que habrá morido, weón. Yo pensé que comenzaba, weón. Es el amarillo, ya le tienes que dar a los amarillos ya. Que, marico, yo cuando vi, yo vi, los dos vení, o sea, vení a Julio. Y yo dije, Julio no me mato, pero me devolví y venía el marrón. Y casalidad, marico, el marrón no era. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo sé que no fue el marrón, pero tiene tiempo que no fue el marrón. Oye, y no, y no fue el salta del principio cuando vi en el centro de la marrón. No, marico, es que el marrón duró mucho tiempo para reportarte, weón. No sé por qué. Yo dije, argase, si me están dando cuenta que fue Julio, porque yo dije la vaina, weón. Coño, ¿por quién habrá votado este main, weón? Va a votar por la amarilla. Me votaron, brother. Ah, le hicieron bien, le hicieron bien. De verdad me he 16 de varios. De verdad que me he 16 de varios. Eh, lo voy a perdurar. De verdad que me voy a perder. Gracias.